a colegios más baratos, o hacia instituciones públicas, o simplemente de exerción. Así es el comportamiento de algunos estudiantes debido a la pandemia de COVID-19. No solo el temor a contagios y ausencias afectan a estas instituciones, sino también las condiciones económicas de las familias que han abierto la posibilidad de que algunos colegios no funcionen en el tercer año marcado por el coronavirus, según dijo el presidente de la Asociación de Colegios Privados en la entrevista de Radio Club. Los cierres de colegios o la no habilitación de matrícula para el año 2021 en colegios estuvo en más de 100 colegios para el año 2021. Y para el año 2022, nuestro monitoreo en las mismas fechas, en octubre de 2021, nos muestra que para el 2022 hay como 8 colegios de cada 100 que tienen grandes posibilidades de no abrir sus puertas a los estudiantes. Aunque se espera que el panorama mejore, una vez se complete la matrícula en las instituciones privadas, hay alternativas, según el presidente de Bandesal, con la posibilidad de créditos para aliviar las finanzas de los colegios afectados entre el 2020 y 2022. Dependerá de la demanda. Nosotros estamos dispuestos a ser prioritarios en el tema educativo. Si los colegios privados que ahorita se sienten con alguna dificultad, pero que sea razonable dentro de la operatividad de su colegio, no vamos a dejar caer ningún colegio. O sea, lo vamos a respaldar y lo vamos a apoyar. Aunque explicó que los colegios que enfrentan dificultades económicas desde antes de la pandemia de COVID-19 deben someterse a una evaluación adicional para analizar la posibilidad, por ejemplo, de una reestructuración de deudas. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.